Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, ¿qué? ¿No te lo esperabas? Sí, es mi cumpleaños, correcto. Y por eso, para celebrarlo, mis 28 añacos, que bien que me conservo, que se me mete por aquí el micro y todo. Me conservo bien, ¿eh? Por eso, en el día de mi cumpleaños, quiero celebrarlo con todos vosotros. Y qué mejor que haceros un buen regalo, un Xiaomi, un Mi 8. ¿Quieres llevarte un Mi 8? Yo te lo regalo. Un sorteo internacional, fácil y sencillo. Abajo, debajo de este vídeo, el link tienes para participar. Lo primero, quiero agradecer que para poder hacer un buen regalo en el día de mi cumpleaños, al canal de Telegram de Choyos, me pica el chollo. Y a otros cuantos más compañeros youtubers aquí del panorama tecnológico, que se han unido a mí para poder hacer este día tan especial, Mi Día con Vosotros. Esto es genial, o sea, me llena de orgullo y satisfacción. Y también quiero agradecer a Locativa Radio por haberme prestado esta pedazo de canción que utilizan en casi todas las felicitaciones de cumpleaños en directo en la radio, en Locativa Radio. ¿Qué más os puedo decir? Nada, que muchísima suerte a todos. El sorteo lo vais a tener activo desde ya. Un Xiaomi Mi 8, el top, 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 top de Xiaomi a día de hoy. Y creo que vais a tener una semanica para poder participar. Así que corre, corre, corre y darle toda la caña que podáis. Y dejarme abajo en los comentarios qué más os gustaría que sorteara en futuros sorteos. Os deseo muchísima suerte a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.